En mi mente estás, como una adicción, que se siente dulce, fiel de natural Pasas el umbral, de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás, palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad El dejar de mirar, o decirte a dos, es morir en vida, es brindarme a mi En mi libertad, se termina en ti, y sentirte cerca de nuevo es saber que antes estoy amando Tú, vienes como tú, dejas que me lo pague justamente en ti Tú, mi locura, tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adorigo a ti, entre cada rato, entre cada célula, vives tú Todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, tan imprena tú, te has vuelto mi fuerza y mi carisma Tú, siguiente y sutil, entre cada rato, entre cada célula, vives tú Tú, como sabes, los rumores, que te matan con la gloria Va creciendo en mí, es inevitable, nos da muy cuidado a ser tan vulnerable Tú prendes la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión, ya te estoy amando Tú, vienes como tú, dejas que me lo pague justamente en ti Tú, mi locura, tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adorigo a ti, entre cada rato, entre cada célula, vives tú Lo que tú quieres, lo que eres, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus acuerdos, a tu cuerpo, tú me has moldeado En todo vives tú, todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, tal y prueba tú, me has vuelto mi fuerza y mi carisma Siguiente y sutil, entre cada dolor, entre cada célula, vives tú Ñ, me a suerte, mi carisma Gracias por ver el video.